me dice si pues los negociantes al final hicieron cosa común y bueno la sentencia está está dada para el rey de reyes yo lo estoy diciendo ahorita han salido más rivalidades más cosas pero estoy preparado yo sé que tiene una gran capacidad luchística lo demuestran cada domingo en Naucalpan pero se los voy a volver a decir ellos necesitan de la empresa para tener esa publicidad que quieren pero vámonos dejando de empresa y de todo ahorita que tenemos el permiso de luchar con los independientes si me gustaría enfrentarlos pero por algo que les duela por las cabelleras máscaras contra cabelleras y por qué no algo más y avisan que llegarían a triple a no entonces pues no sabemos dónde puede parar esto pues en donde tenga que parar creo yo que tenemos la capacidad luchística tanto abismo negro como servidor para enfrentarnos a quien sea esta vez nos jugaron mal fue muy diferente pero te voy a decir algo independientemente es Naucalpan contra triple a muchas gracias